Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cilímit, estamos acá de nuevo en el Braujala, estamos con GuilleTuber, ¿cómo va GuilleTuber? Hola, hola, ¿todo bien? Estamos con el señor Ed, que Ed está ahí en la casa de Guille, así que no se va a escuchar. Estamos con el señor Crestes también. ¿Cómo va Crestes? ¿Qué onda? Uy, la puta madre. ¿Qué se hizo? Mirá, ya me hice yo de primera sangre, químate. Anduve practicando porque hace un montón que nos jugamos el Braujala. Don Papa está en directo en este momento. Uy, muete uno. Don Papa está en directo ahora. Vamos a... Don Papa, sos un pedófilo, Don Papa, me bloqueaste, hijo de puta. Don Papa bloqueó a Crestes por una cosa que le dijo. Fíjate, Crestes, iba a la mierda en los comentarios. Dorminando... Dorminando... Estoy eliminando, papu. Vuelvemos. Hay dos Guille, porque uno es Ed. Para, Ed, ¿cuál es? Ed es... Acá, vos sos el esqueleto No, no, yo soy el... El con las armas? Ah, vos sos el tigre Que me esta cagando por ahora Toma, todo lo que quiero Dominando Toma Eh... Estamos, le hicimos a 10 vidas, porque como somos pocos Ah, porro Papa, Papa estaría acá y estaría ganando esa risa Vamos, vamos, vale Está épico esto A su montón no jugamos, de verdad, bueno De la primera, de la que grabamos la otra vez no nos jugamos más Uhhh, se aguillé todo No, no, me caí No, como? El cuernito de la muerte en el... ¿Qué haces? La cuchara No, no, no No, no, no No, me maté un triple, porque Estoy dominando, no? Están todos contra mi Están todos contra mi Estuvo Ah, quien tiene que crecer aquí Ah, tiene el horno, eh Ah, está, le ganó un show esta Estamos ganando, palo ¡No! ¡No! Crestel está... ...de reviento de un campeón ¡Ah! ¡Volamos un nodo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está volando! ¡No, no! ¡Se nos pisa todo! Crestel está concentradísimo, eh ¡Nooo! ¿Qué pasa, Crestel? ¡Viene y mire! ¡Están ganando! O sea, es como que voy ganando O sea, mirá, Guilletuber, Guilletuber original Guilletuber posta O sea, Ed es el... Ed entonces es el... Tomá, es... Es la calaverita, es verdad La cosa para mí ¿Cómo los ha volado, güey? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Quien se salta... Posiblemente pronto estemos grabando, pero ojalá ya con más gente O sea, que ahora... Como que pinté con la ojalá, por su momento en juego Eliminado de la competición ¿Quién se eliminó? Ah, el señor... ¡Ah, no! Crestel Crestel, eh... Y yo tuve Para, para, esto queda entre... Entre él y yo, eh ¡Joder! No, ¿qué crees? Ya está, encha pija ¿Qué querías hacer, Ed? ¡La concha de tu madre! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡HAPPY WIN! ¡HATEMOVER! A esto le quedan dos vidas... También tiene cuatro... Y... ¡Ya tengo siete! ¡Siete! ¡Ja, ja, ja! Para el que no sabe, el señor Dami es ese, eh ¡Uff! No sé... ¡Pero es mi! ¡Esta barrera tiene que ser mi! ¡Fijándose! ¡Vení, Crestel! ¡Vení, vení! ¡En ese tema lo Crestel! ¡Está poniendo acá! ¡Ah, Crestel! ¡La concha de su madre! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Que me pega! ¡Crestel! ¡Que hace de la concha de tu madre! ¡Ey! ¡Que de fiesta! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Uuuu! ¡Pobre A! ¡Pobre Ed, duro! ¡Ari! ¿Por qué Ari? ¡Ey! ¡Espera! ¡Uff! ¡Nos la morfamos! ¡Ah! ¡Es que yo le tengo respeto a Ed, duro! ¡Pero! ¡Quiero que haga por el bueno! ¿Qué pasa es que Ed está fuera de estado, eh? ¡Ahí sé cuándo que no jugamos, boludo! ¡Nos jugamos una vez Solen! ¡No! ¡Uuu! ¡Esto me pasa! ¡Ahí está! ¡Nadie se lo comió, boludo! ¿Qué hace? ¡Crafted la cucheta! ¡Mirá! ¡Mirá! Ed y... ¡Crafted a uno, eh! ¡Así que! ¡Está ganado! ¡Está ganado! ¡Uuu! Este es el momento que te comes tu bebé, hombre ¡D recoloro! Dover! ¡Ouuuh! ¡Oh, la fina! Ven y criat... Ven y se tiene que tomar del puchiringue ¡La fina! ¡Nacaba! Pintar abajo Pintar abajo Nada, el edita Primera victoria del día para mí Y señores, a ver, segunda partida Ok, nos salió un mapa lineal, así que es un mapa este... jodido Voy a decir que la ganás creste así Ok, yo seguirá sube el 7 Venga, empezamos a tapar a todos ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Quién fue el mismo? Mira, primera Sango, otra vez mía, eh ¡Uff! ¡Dios! ¿No sabes quién tiré? ¡No! ¡Oh, me hicieron chota, boludo! Se me pasa con la FD Sí, ya empezamos así No sé cómo vamos a terminar, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Presistible! ¡Pobre Cristo! ¡Y ya me tiré! ¡No! 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 ¡Dominate, infabu! ¡No! ¡No! ¡Tengo nueve vidas! ¡Shut down, ven! ¡No! Nooo, me mandaste a volar a mi A todo el mundo me mandaste a volar Si mandamos a volar a todo Ok, el esqueleto vuelve a ser el... Uff Nooo, pero 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 ¿Qué? El Crest pisa, ojo que el Crest pisa fuerte Noooo, boludo Están entrando una fuerte Nooo, pero deja de... ¡Imiti! Es que el... Aumente el daño chicos El daño en vez de de estar en 100 Están 200 No hace cualquier minivolte que se tiren, mule Adiós, MundoCue Tengo 6 vidas y creste fue 8 Osea, creste va a rompiendo hornos Y eso que tiré Es picada, eh Es picada para... Sin participar No, creste, la concha es mal No, no, no No, no, no No, no, no Que hijo de hula Que hijo de hula Que hijo de hula No, no, no No llego, no llego No Ahí nadie te acabo de pagar Dicho en las ultimas, eh No, creste, me abuelense No, pero la puta madre jajajajaj ¿Puedes jugar en paz chidi? ah nooo, ya da no, no llego, no llego uff Crested está pisando muy fuerte yo creo que esta es para Crested si no es para Crested, pegan el malo están ahí, eh están ahí peleaditos no, la tiene Crested esta la tiene Crested tiene 5 vidas Crested el E todavía tiene su chance sin decir nada pardo ahí no, esta la gana Crested la princesa la honda esta la gana Crested nooo hay youtuber nooo nooo la tengo de mirar no mira gana Crested pero la puedo pelea todavía ¡Cadísimo! ¡Cadísimo! ¡Ojo! ¡Noooo! ¿Era batalla final? ¡Cresta! ¡Selibre! Ah, que pega fuerte Estás al límite No sabrá nunca, eh La peleo, pisa fuerte, es el límite nomás ¡Me caí! Se iba a la mierda Se despedía del... ... 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 es del Crested, si el rey el rey Crested una es el límite, una de Crested que tenemos que ganarla nosotros uuuu loco si vos, ed, ed y y youtuber ya no tienen ya no tienen oportunidad como al daño estoy metiendo 200 partiendo no se porque pienso que acá si vos crees que pisa menos fuerte que como pisaba antes no vivos no vivos no vivos que me estas contando? que hará esto? será mía señorita partida ufff estamos todos en 9 boludo la pega fuerte este quiere su victoria la que acabas malvado ah, pero otra vez me lo mandé a la quiaca ja 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 ja, te manda la fija te manda la fija si no, se va a guardar y ya está aumentado ¡Dominación! ¿Qué crees? ¡Ya tuve! ¡Uhh! Me hizo pica Crestes 8-8-7 ¡No! ¡Qué pelotudo! Me acabo de caer con un discapacitado ¡Crestes pisa fuerte! A ver ¡Ah! Crestes pisa fuerte En esta partida ¿Pero cómo me regalas eso, boludo? Hay combos re locos, boludo No, el chabón tiene 5 vidas, boludo ¡Ah! Porque hubo una perdida y cayendo a esta ¡Chau! ¡Crestes pisa! ¡Joder! Ya me están haciendo pico Yo creo que en esta, en esta no... ¡Ya me están haciendo un hijo a mi, boludo! ¡Jajaja! Ya te tiré un par de veces, pero feo ¡Ya, chau! ¡Ah chau! ¡No! 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 Algo ya podría basar un directo cuando era un hali ¡No! ¡No! Si me quedan derramados, estaría abrazado a mi mano Si te lo explico Ah, es un asco como te estoy haciendo hijos Sin duda ¿Crees que me habla? Tomá, tomá, tomá Ah, Guilletuber No Pero, la reconferencia Ahí lo mandamos a Ah, es un asco 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 Siga, tengo que cuidarla Ah, es un asco Ah, es un asco Ah, es un asco Ah, es un asco Esta batalla Ah, me dolió mal Y mira, está entre vos y... Ah no, entre Ed Entre Ed y... No, vos ya tenés una vida No, vos ya tenés una vida, boludo, vos te has hecho fija El ön Ahí tiene el... Ahí tiene el... El hacha loca Edzinho tiene acá la... La oportunidad de... De destronar al campeón Uhhh, uuuuu, se pone cada vez peor, boludo, cada vez más jodido Pablito Vamos, Crestes ¿Qué opina Crestes de esta batalla? Crestes estaba... Crestes está re concentrado mal ¡In the winery! Sí, 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 está muy peleado esto, boludo ¡Ah, no! Para mí la gana Crestes igual, pero... Igual te pisa, pisa fuerte ¡No! ¡Joder! ¡Toma! ¡Uy! ¡Te va, te va, te va! Creo que... Está muy bien Y Crestes quiere el campeonato ¡No! ¡No! Pero Ed no se la deja... Pero Ed también lo quiere Ed no se la va a dejar fácil Mira como agarra el arma en el aire ese... Es... Es prodigio, boludo No va a treces, boludo ¿Quién ganará, eh? ¿Quién ganará? No lo sabemos, señor? ¡Uh! ¡Crestes quiere la victoria! ¡Crestes quiere la victoria! No vive full, oye! ¿Por qué yo gane? ¿Quién ganará? la victoria la quiere Crestep uh, el esta con una vida ando por los aires el esta re cagado igual el esta mas chocado que Crestep si pero lo llega a enganchar de culo y lo cago miró la victoria se la lleva Crestep campeon de este minicampeonato como se siente? como se siente señor Crestep? estoy llorando no puedo hablar mucho señor Crestep despidase usted bueno nada gente muchas gracias por estar sigan a mi compañero de Sin Límites y nos vemos la proxima señor Guille despidase un abrazo grande a todos, la pasé muy bien a pesar de quedar ultimo siempre pero bueno uy quedé ultimo yo o la ultima? que carajo el Sinio despidase el Sinio esta por ahi nos vemos gente y y y